Oscar Marrú Fosetina, miembro de la mesa directiva del PRI en la isla, asegura que no está muerto su partido en Cozumel, y se demostrará el día de las elecciones en las urnas, con su candidato de la alianza Fuerza y Corazón, Pedro Joaquín del Güí, como candidato para la presidencia municipal, y Perla Atún como diputada, ahora se buscan alianzas para llegar al propósito. Bueno, dentro de los últimos procesos que hemos tenido hace tres años, después del proceso para la diputación, pues vimos que el PRI no está así decaído como puede pensar muchos, ¿no? Porque ahí están los votos, ahí está la militancia que aún se tiene, hay un voto fuerte que nos está dando esa garantía para poder participar, y en el proceso que viene, pues vamos a ver qué es lo que quiere el pueblo. ¿Qué son las figuras que van a participar en la en esta elección que ya está vecina? Bueno, por parte de la alianza que se está manejando de fuerza y corazón por Cozumel, está el licenciado Pedro Joaquín, que va como a la cabeza como candidato en su momento, va a ser el candidato por esta alianza, y por la diputación va la señora Perra. Hoy en día los tiempos cambian, vivimos una democracia diferente en estos momentos, en estos tiempos, hay que hacer alianzas con todos, para ganar una elección necesitamos sumar, necesitamos multiplicar. Para Canal 10, Jorge Q y Máquenes, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.